Saludos, saludos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de bueno? Pues de bueno un montón de cuestiones y una de esas es hacerles una invitación al décimo aniversario de AMCP MX, que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales que estaremos celebrando 10 añotes en el mes de julio del 2022. Agenden por favor 20 y 21 de julio del 2022. Ahí tienen la página de registro amcp.mx diagonal 10. Pero antes de entrar a los detalles, quiero actualizarlos un poquito con lo último que está siendo avisado ahorita por el SAT en anteproyecto de la quinta modificación a la resolución miscelánea, que fue dada a conocer el 27 de junio del 2022. Tenemos precisamente aquí este segundo anteproyecto, reitero, quinta modificación de la resolución miscelánea. Está todavía pendiente de publicar desde luego esta quinta modificación. Vamos en cuatro modificaciones como tal, que por cierto, pues interesante, ¿no? Que ya vayamos a la mitad de un ejercicio fiscal y ya vamos prácticamente con cinco modificaciones, ¿no? Hay inflación de reglas misceláneas. Y bueno, lo interesante de estas reglas, vamos a comentarlo rápidamente y ahorita termino haciendo la invitación al evento aniversario de amcp.mx. Tenemos por acá en esta quinta modificación artículos que se están reformando, adicionando, no hay ninguna derogación. Bajamos tantito aquí pantalla y bueno, estamos observando las vacaciones del SAT para verano, que más menos ya ya la estábamos comentando que pues iba a ser algo muy similar a como está haciendo en materia de los tribunales. Del 18 al 29 de julio del 2022 vamos a tener días inhábiles en el SAT, así que pues bueno, ustedes bien saben que en estos días pues no corren pues los términos que estemos manejando con el SAT como tal. De ahí tenemos la regla 2511 que se están reformando sus dos últimos párrafos. Interesante porque estamos entendiendo que aquellos contribuyentes que utilizan su firma electrónica para hacer el trámite del cambio de domicilio, pues queremos entender que ya no vamos a estar sujetos a tener que concluir el trámite aunque lo estemos haciendo con la firma electrónica avanzada. Eso estamos entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tristemente el trámite de cambio de domicilio requiere firma. Sin embargo, a muchos, sobre todo personas morales, les salía que tenían que acudir a concluir el trámite con toda la problemática que estamos viviendo en materia de citas. Así que estamos entendiendo que se elimina esto de que íbamos a estar sujetos a que el sistema nos activara el cambio y quedara totalmente en línea. Ahora parece ser que ya va a ser totalmente en línea siempre y cuando tengamos la firma. Si no tengo firma, pues pareciera que vamos a tener que ir a hacerlo de manera presencial, pero pues mejor, tramitemos la firma y listo, sigamos. De ahí tenemos el transitorio, este que tenemos el 38º, a ver, arribita, arribita, sí, 38º. Este transitorio que prácticamente va referido a que los reciclos se le están ampliando la posibilidad de obtener, activar su firma electrónica al 31 de diciembre del 2022. Originalmente vencía el 30 de junio, pero pues igual, con todo el detalle de las citas, pues ya mejor están diciendo sin problema, síganle todo este año hasta que logren su cita. Así que vamos a ver si no llegaremos al 2023 y deciden darle otra prórroga a los reciclos. También tenemos, ya en los transitorios de esta modificación, el tema del buzón tributario. El tema del buzón tributario que, pues bueno, se ha venido prorrogando toda esta cuestión de las multas. Aquellos que no están registrados en buzón tributario o bien no actualicen sus medios de contacto o bien no hagan los dos registros. Ya ven que pide correo o celular. Pues bueno, afortunadamente nos están diciendo no los vamos a multar. Las multas se van a habilitar hasta enero del 2023. Igualmente, ¿no? Ya veremos si igual lleguemos a 2023 y vuelven a dar prórroga. Seguramente la autoridad tiene pues bien visto ahí en su base de datos que pues todavía hay muchos contribuyentes que no han activado su buzón tributario. Sobre todo, recuerden, prácticamente todos los contribuyentes están obligados a activar buzón tributario. A los únicos que se les disculpa o se les da la opción de no activarlo son asalariados que no rebasen 400 mil pesos o aquellos que estén registrados sin obligaciones fiscales como tal. Y por último, este tercero transitorio que es para las donatarias autorizadas, en la cual les están dando pues digamos que una prórroga para no pues sancionarlos con la eliminación de la autorización como donataria autorizada si no han presentado la famosa informativa de transparencia. Sin embargo, esto no significa que no nos puedan multar o que ya nos hayan multado como tal por no haber presentado la informativa de transparencia que venció en mayo pero dieron dos días de prórroga para presentar esa informativa de transparencia. Esto acaba recientemente de ser publicado por parte de la autoridad. Seguiremos atentos a ver qué más modificaciones surgen. Ahora sí, vámonos a concluir la invitación del décimo aniversario de AMCP MX que vamos a estar celebrando 20 y 21 de julio del 2022. Va a ser totalmente de acceso libre, nada más estamos pidiendo un pequeño registro. Los eventos van a ser una combinación, un híbrido entre eventos presenciales con eventos vía videoconferencia. ¿Qué significa esto? Bueno, vía videoconferencia la van a poder tomar desde cualquier lugar del planeta Tierra con conexión a internet como tal. ¿Vale? Y presencial van a poder acudir a las instalaciones de Veracruz Veracruz por parte de actualizandome.com. Aquí van a poder ustedes venir, van a poder tomar las sesiones que sean presenciales, aquí las van a poder tomar, pero también vamos a bajar la señal de aquellas que sean vía videoconferencia y bueno, poder convivir de manera presencial con todos los que acudamos el 20 o el 21 de julio o ambos días como tal, son bienvenidos a las instalaciones en el puerto de Veracruz. ¿Qué eventos vamos a tener? Van a ser en la tarde del 20 y del 21, miércoles, ¿no? Miércoles 20 de julio vamos a tener a dos excelentes invitadas que nos van a platicar, comentar un poco de la historia del Colegio Nacional de la Contadoría Pública, nuestras compañeras, la contadora Aida Barnicki, así como también la licenciada Aida Castañeda, ¿no? Ellas tienen mucho, mucho que contarnos de todo lo que ha sido el caminar de este gran colegio que arropa desde luego a MSP MX. El Colegio Nacional de la Contadoría Pública ya tiene varias décadas de existencia y precisamente pues contamos con la contadora Aida Barnicki, fundadora de nuestro colegio y ella, pues qué mejor de viva voz que nos comente pues todo lo que conllevó conformar este colegio. Eso va a ser a las 4, de 4 a 5 de la tarde, hora centro del país. De ahí tenemos a nuestro buen amigo y colega Fernando Valderas, seguramente muchos lo ubican, actualmente él está en PRODECON central encabezando muchas cuestiones dentro de PRODECON. Nos va a platicar sobre el tema del beneficiario controlador, un tema que pareciera como que no le aplica a la mayoría de los contribuyentes, pero pues sí le aplica a una gran mayoría, en el caso de personas morales, pues desde luego que les aplica el tema del beneficiario controlador. Y ese día estará concluyendo nuestra compañera Mireya Zendejas. Ella nos estará comentando el tema, la tecnología aplicada a la contabilidad, ¿vale? Interesante tema que me gusta mucho ella como lo platica porque pues hemos tenido oportunidad muchos de nosotros de ver este gran proceso que ha sido pues el cambio de lo que era la contabilidad allá en papel, en libros, a esta gran transición hasta llegar a los sistemas ya en la nube. Es interesante todo lo que nos estará ella platicando. Y el jueves 21 de julio vamos a seguir con nuestros eventos, movemos ahí tantito el material, perfecto. Viene nuestra compañera Yasmín, a ver como que ahí me le mocharon tantito, bájale tantito ahí para que no se nos mueva, para que se vean bien aquí los rostros, ahí me... Ah, ok, ok, excelente. Ahí tenemos precisamente el arranque del día 21 con nuestra compañera Yasmín García con un tema bastante interesante, ¿no? Que me hace recordar precisamente el origen hace 10 años de AMCP en las redes sociales, cuando las redes sociales como que apenas estábamos experimentando y recuerdo que pues era una comunidad pequeña, ¿no? Los pocos contadores que andábamos en redes sociales, pues luego luego nos identificamos, ¿no? Ahorita ya pues es un mundo de colegas que andan ya en redes sociales, así que interesante la experiencia de ella en cuanto a redes sociales y la contaduría pública. De ahí vienen nuestros buenos amigos, colegas, Nancy Rubí Cruz y Pablo Gutiérrez, en conjunto son Diablillo Fiscal. Nos van a platicar sobre multas y requerimientos, que pues bueno, ahorita el tema de multas está en boga de todos, con todas estas multiríos que nos están llegando, pues atender, ayudar, apoyar a contribuyentes que les han multado con estos montos de 15 mil pesitos, ¿no? Por obligaciones omitidas. Y estaremos cerrando aquí en conjunto con un excelente amigo y colega Enrique Galeana y su servidor, el tema del CFDI 4.0. Vamos a platicar qué sucede con este CFDI 4.0 que iba a arrancar en una época, después le dieron prórroga y más prórrogas y ¿será que llegaremos allá del 2023 y tendremos prórroga? Bueno, la experiencia nos dice que sí, que cuando dan prórrogas para los últimos días del año, pues generalmente la autoridad decide mejor darle más, porque pues honestamente en diciembre andamos en otros shows, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué sucede, vamos a platicar de esos temas y bueno, estaremos cerrando con el brindis, el brindis de aniversario, con los que estemos aquí de manera presencial, pues vamos a estar conviviendo y con los que estén vía videoconferencia, pues igualmente estaremos conviviendo como tal, ¿no? Regístrense por favor, ahí tienen la liga amcp.mx diagonal 10 y desde luego que se les va a emitir una constancia, todos los que sean parte del Colegio Nacional de la Contradoria Pública, así como sus delegaciones o bien sean parte de CTI, se les entregará su constancia, si alguno de ustedes no es parte de estas agrupaciones, bueno, tendrá un pequeño costo la solicitud de dicha constancia, si no les interesa la constancia, pues bueno, no hay que cubrir ningún costo por dicha participación, solamente es por esa constancia como tal. Pues estamos cumpliendo 10 años, 2012 al 2022, ¿no? Y bueno, esperemos pues reactivarnos un poquito con eventos presenciales, que como que todavía no termina de carburar esto de los eventos presenciales, esperemos pues aquí recibirlos de manera presencial a los que acudan y pues a los que estén vía videoconferencia, pues también estaremos ahí conviviendo. Los esperamos 20 y 21 de julio del 2022, cualquier detalle, me pueden a mí contactar, desde luego a través de las diversas redes sociales que manejamos. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias.